Caracas salió a buscar un partido y no se nos dio, por ahí pudimos empatarlo y bueno, ya veníamos con dos goles en casa que fueron fundamentales. Pablo, ¿las interrupciones en el primer tiempo a quién beneficiaron de los dos aquí? No, la verdad que no sé, nosotros estábamos tranquilos, hasta que sacaran la pancarta íbamos a jugar y bueno, estábamos tranquilos. Pablo, ¿fue un partido que plantearon sin el balón? No, creo que Caracas salió a buscar el partido, lo venimos trabajando en la semana, por ahí no se nos dio la primera etapa, pero creo que en la segunda lo manejamos muy bien. Al verse abajo en el marcador, ¿se sintieron más presionados de lo normal? ¿Cómo manejaron esa presión? No, sabíamos que si le hacíamos un gol, ellos tenían que hacer el doble y por ahí estábamos tranquilos, cuando nos hicieron el gol, por ahí si nos empataban íbamos a penal y se nos complicaba un poco. Por ahí le dimos con todo y bueno, por ahí pudimos conseguir el gol. ¿Te saliste cogiendo? ¿Qué tiene en la pierna? No, una patada en la canilla que por ahí me dolió muchísimo y bueno, lo supo mejor. ¿Habían ensayado los penaltis? Sí, iba Faria primero y segundo hoy. Hombre, ¿a quién iba el gol? ¿A quién le dedicaste el gol? O por ejemplo, la celebración. ¿Cómo? O la celebración, ¿por qué? Ah, no, o sea, celebración siempre la hacemos, se baile con los cariaco y los muchachos. Vale, gracias. Paso.